oigan hermanitas bueno pues este fin de semana ya llegó a su fin aventurera ay por qué pones esa cara tú Filipe? Pues mi llor duele cuando un proyecto termina y siendo tan exitoso y no no fue exitoso y terminó por ser una porquería duele cuando haces un proyecto bien hecho y la gente no va no va porque no puede no quiere no le llaman la atención lo que sea y está bien hecho ahí dices hay tanto trabajaron tanto se esforzaron tanto hicieron tanta gente y todo esto para que nada pegara pero cuando no le pusieron nada de ganas al proyecto yo lo único por lo que lo siento es por la gente que menos ganaba en el proyecto que pensaron y aceptaron porque pensaron que iba a ser una buena obra oye George pero pero yo yo no sé los ingresos que que tenga juan osorio no yo no no conozco su estado de cuenta pero cuánto debió haber tenido para sostener una obra que que quieras que no fue costosa o sea ya la pura renta de del salón los ángeles es es un un dinerito grande para sostenerla sin sin público durante tanto tiempo pues de cuánto dinero estamos hablando que tenía el señor en la bolsa pues quién sabe pero ha de tener mucho cuando dijo dijo a esta irina beba que más o menos fueron como 60 funciones y 60 quemadas no qué horror oigan hermanitas bueno pues platicamos con juan osorio durante la última función de aventurera a ver qué nos dijo y a ver si es cierto que va a ir a perfume de gardenia que te acuerdas que yo les dije que eso no es cierto a ver qué dijo él a ver la verdad es que estoy contento muy satisfecho de todos los que conformamos este proyecto y bueno esto te motiva también a seguir planteando cosas diferentes no y valió la pena las noches que no duermes las noches que estás ahí este pensando que estás haciendo bien que estás haciendo mal si te desesperas te puede llevar el río pero no yo creo que todos sabemos en este negocio nada está asegurado ni el éxito ni que a la gente le guste tú apuestas y cuando te va bien pues qué bueno los años que uno tiene en este medio te ayudan a fortalecerte ya y a soportar sobre todo esto no yo creo que a todos hemos vivido de repente momentos donde te va muy bien y momentos difíciles que hay que sacar la cara y hay que darla pero sí que aventurera no hay una segunda temporada el siguiente año no te puedo decir si aquí o en el teatro blanquita yo me encantaría ser el teatro blanquito hay una posibilidad que sea ahí y si no donde sea pero yo hago la segunda temporada por supuesto que si me vas a preguntar si con el elenco lo haría con el mismo elenco que tengo que esperar que este que pasa con sus agendas termina con gran éxito pero las polémicas no se acaban decía omar suárez que usted va a ir usted mañana a ver qué más porque no me interesa uno va donde lo invitan a mí no me invitaron como quieres que vaya pero es que nos ha dicho que sí y lo aseguró pregúntale dónde está la invitación si yo cuando te ha engañado entonces yo si te digo no me invitaron no me invitaron a mí no me pueden mandar mensajes para ver si quiero ir ay jimbo habló el que está bien contento dice no me pasa pero aparte o sea en serio para ir a un lugar tienen que invitarte pues que compre su boletito y vaya digo pues yo tampoco se trata además y porque se enoja pues que vaya y que le reclame a omar suárez por andar de hablador sí porque se enoja pues nomás le están preguntando lo que el otro dijo ahora ya no sabe pancha cómo es esto pues si uno no lo está agarrando de la mano vamos porque vamos cuando a mí que me importa si va o no va el señor oye pero fíjate dice juan osorio es que deben entender que hay proyectos en los que a uno le va muy bien y en ocasiones pues uno batalla pero primero sale a decir que éxito total que la gente repetía que entraba dos veces para ver la obra siempre fue lleno y ahorita dice mi George pues que siempre no que siempre sí le fue complicado no el estar ahí pero lo peor del asunto si ya viste que te fue de la patada si ya viste que no diste una y luego dice voy a hacer la segunda temporada y con el mismo elenco no se espera tú crees que para empezar dudo que haga la segunda y tú crees que lo va a hacer con el mismo elenco para empezar más tarde en decirle al elenco oigan se acuerdan de aventurera ahí tengo estoy ocupado estoy ocupada o sea tú crees que a los actores ya los actores terminaron porque así tenían el contrato ya que hijos hacen pero tú crees que estaban contentos no te acuerdas la cara de Daniel Elvitar el día que volvieron a presentar a Irina Baeva como la aventurera no te acuerdas la cara que tenía Daniel de así de ahora sí que échenme alcohol hermanas como revivo fue un fracaso fue un fracaso lo vea por donde lo vea el señor y le ponga florecitas o no fue un fracaso qué pena igual que su última telenovela esa que hicieron de de los de Nicola con la Coco y no sé quién más otro fracaso ¿quién vio eso? pero bueno pues hablamos también con Irina Baeva hermanitas vamos a ver qué nos dijo porque ya se hizo la temporada y no aprendió a bailar tú está peor que Marifer Centeno tú dirás y que yo y que tú vamos a ver cómo qué dijo Irina Baeva hermanitas ya sé muy agradecida y de verdad muy bendecida con esta gran oportunidad definitivamente les agradezco infinitamente por acompañarnos desde el día uno por darnos esa cobertura por hablar de nosotros pero gracias a los comentarios de todo lo que ha estado pasando afuera nos hicieron mejor nos hicieron muy fuertes como elenco como familia una obra un proyecto espectacular de verdad de verdad nos hicieron crecer y ahora estamos aquí celebrando celebrando el cierre de esta primera temporada nos echamos casi 60 funciones lo cual considero que es de verdad un logro para el teatro aquí en México en temporada de lluvias y Darto yo le dije a Juan de verdad con esta oportunidad él ahora sí se ganó si ya tenía mi corazón ahora sí mi corazón lo tiene al mil por ciento y lo que él necesite de mí siempre ahí voy a estar lo que se ofrezca dependiendo de nuestros tiempos yo ahí voy a estar al mil por ciento ahí voy todo bien pasando un proceso definitivamente no es fácil sin duda alguna son muchos años de lo que se vivió entonces sí estoy en terapia no solamente ahorita desde hace dos años debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno y creo que de verdad a todos nos podría beneficiar sin duda alguna pues pasando este proceso pasando pues este duelo sin duda alguna lo es y tranquila no me estoy presionando en absolutamente nada caminando fluyendo con todo lo que va pasando con todo lo que va saliendo rodeada de mi familia a pesar de que están lejos mis amigos que están también conmigo mis perritos vienen muchas cosas viene mucho trabajo la verdad me siento muy afortunada y muy bendecida que en estos momentos de mi vida tenga tantas oportunidades de hacer cosas diferentes no les puedo platicar mucho de verdad sé por qué se los digo pero ya pronto ¿te borrarás tu tatuaje? ¿te borrarás tu tatuaje? ay no para nada ese tatuaje es con México mi amor ese es un símbolo maya quiere decir que yo soy tú y tú eres yo y todos somos uno y eso es algo que significa mucho para mí más que nada se queda en mí como algo muy mexicano ¿cómo toma los rumores de que supuestamente Gabriel Ciclo tiene una relación con Cecilia Galeano ¿qué puedes decir respecto a esto? pues nada yo creo que ahora sí que no es un tema que me compete a mí responder ya les preguntarán a ellos ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo Jorge Carvajal vio a Gabriel chateando con una chica llamada Erika ¿crees que ella ha sido la tercera en discordia Erika Irina? gracias ay la pati oye fíjate cuántas veces se le buscó a Irina cuando estuvo en la obra y se escondía se agachaba en el carro aventaba las cámaras no le gustaba y de hecho muchas de las críticas que se le hicieron fue justamente por ese comportamiento y ahora que ya termina la obra ya sale en linda ya sale a hablar ya sale a decir no pues porque terminó la obra ahora sí está contenta o sea sí la primera vez que la vemos contenta contestando pero si esta actitud lo hubiera tenido desde el principio otro gallo lo hubiera pues sí pero estaba que se la llevaba a pifas Billy ahorita ya dijo uy ya me quité un peso de encima vamos al carajo ya pues claro pues yo creo sí porque de qué otra manera lo entiendes oye cuando estaba la mera promoción o necesitaba promoción la obra era para que hubiera salido sonriente y todo pues no era cuando se escondía se hubiera reído de ella misma no se hubiera reído ahí pues si bailó de la fregada pues que le hago pero le echo ganas pero le echo cumbia pero le echo ritmo no y lo hubiera y la gente se lo hubiera perdonado y se lo hubieran justificado y hasta lo hubieran tomado a broma pero pero ponerse tan pesadita también pues la regó muy feo la mera verdad y ahora pues qué pena mira lo que pasó en 60 funciones fracasó como bailarina fracasó aventurera terminó su romance de cuántos años y ahora dice que ya va está está contenta con otro proyecto ay no pues mejor que descanse un ratito chau chau Gracias por ver el video.